Cause I don't love you, I can't believe myself Stay awake with someone else Cause I don't love you, I can't believe myself Stay awake with someone else Estoy perdido, ya no puedo razonar contigo Dice mi amigo que me llevarás hacia el olvido Pero no puedo desearte nada malo Antes prefiero apagar la luz a base de un disparo Fue un descaro la mentira que dijiste Sin embargo el resultado salió como tú quisiste Sé muy bien que a ti ya nada deshacias Salvo el dolor que me das y del cual te digo gracias Abrázame con tu inexistente corazón Necesito otra dosis de eso que llamas amor Estoy bajo la lluvia admirando tu belleza Dejando que las gotas desvanezcan mi tristeza Te mires sonriendo pero muy lejos de mí Sé que a ti poco te importa si dejo no de existir Cuando lo necesitaste te entregué mi corazón Y ahora que te necesito solo me dices adiós Mi mente me engañaba dijo que tú cambiarías Pero el daño que me hiciste me llenó de porquería Amada mía duele no tenerte y tú lo sabes Me mira sonriendo cuando sabes que estoy grave La llave de mi corazón la tiraste en mi cara Encerrándonos en un edén que no recordaba Desearía dormir para siempre y tenerte conmigo Y que la muerte nos abrace hasta el último latido No, 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 no No, no, no No, no, no Gracias por ver el video.